En el día de hoy voy a preparar unas mojarras al estilo colombiano, pues les voy a explicar la forma que yo lo hago. Entonces vamos a comenzar por lavar bien las mojarras y quitar bien las escamas, yo ya las tengo listas. Voy a utilizar harina de trigo, ajo en pasta y sal al gusto, limón, aceite suficiente para freír. Voy a preparar también patacones para acompañar nuestras mojarras. Primero que todo voy a colocar en la parte de adentro, le voy a colocar el ajo. Esto va al gusto. Si nos gusta el ajo harto, pues le colocamos a nuestro gusto. Y por fuera también le vamos a colocar ajo, un poquito. Y luego le voy a colocar la sal. Y también aquí a la parte de afuera también lo sazonamos con la sal. Acá las dejo sazonadas un rato mientras hacemos los patacones. Voy a comenzar por cortar el plátano, la cáscara, así para que se nos facilite. Así es. Mientras tanto, coloque a calentar el aceite. Voy a cortar cada plátano en tres pedazos. A fuego medio dejamos calentar bien el aceite. Y voy, yo creo que ya es tiempo. Ya lo he dejado calentar. Voy a colocar los platanitos a fuego medio para que no se nos vayan a arrebatar. Que se nos quemen por fuera. Bueno, acá ya le damos la vuelta. Que vemos que ya se está como cogiendo un colorcito ya adorado. Le damos la vuelta. Los dejamos otro poquito para luego sacarlos. Bueno, ya están en su punto. Que ya cogieron, ya se ve que cocinaron en el aceite. Que no están completamente dorados porque hay que machacarlos. Con un plato o ustedes con lo que... Si tienen un machacador de hacer patacones, pues mucho mejor. Pero esto es una manera como más fácil. Con un plato. Les hago presión. Como este plátano es verde, hay que de todas formas hacerle un poquito presión. Porque siempre es durito. Bueno, acá los vuelvo a colocar en el mismo aceite. La fuego medio. Bueno, acá ya están quedando ya bien fritos. Vamos a ir sacándolos. Escurrir bien el aceite. En toallitas de cocina o servilletas. Lo sacamos para que quede ahí la grasa. Bueno, ya vamos a freírlas, mojarlas. Ya ahorita, para freírlas, les voy a colocar así por encimita. Para freírlas, les coloco la harina, un poco de harina. Pues no mucha. Para que no se nos vaya a quedar con una cubierta gruesa, no. Si no es un poquito. Como para que no se vayan a pegar al momento de freírlas. Bueno, en suficiente aceite, voy a utilizar el mismo de los patacones. Porque ese aceite antes no se había usado. Entonces lo voy a utilizar. Ya está bien caliente. También a fuego medio. Voy a colocar la mojarra. Bueno, aquí ya también ya está bien doradito por el otro lado. Entonces ya lo vamos a sacar. Dejamos un ratico que se vaya soltando el aceite. Y luego lo colocamos también en papel de cocina o servilletas. Para que no nos quede grasoso. Voy a colocar la otra. Bueno, esto con mucho cuidado, que no lo vayamos a quemar. Bueno, así ya nos ha quedado listo nuestro plato con mojarra. Muy tradicional en Colombia. Así con los patacones, con la ensalada. Lo acompañamos también con arroz. Y la forma como yo lo hago. Pues ideal para que no se nos vaya a pegar la mojarra al freírla. Espero que preparen este plato. Y muchas gracias por ver el video. ¡Gracias!